Por si me besa, por si me abraza y por si se pasa por si me besa, por si me besa, por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa, por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa, por si me besa, por si me besa, por si me besa por si me besa, por si me besa, por si me besa Cómo hacer un Kodakau Coges el vaso Echas la leche Abres el Kodakau Lo tiras a la basura Coges Nesquik Lo echas Mezclas Y disfrutas de Nesquik sin grumos Cómo hacer ¡Afargo! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira! ¡Afargo! ¡Aprgo! ¡Aprgo! ¡Jamón! 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 ¡ học! ¡Muy bien! ¡Marian! ¡Mariano! ¡Alogan! ¡Goku! 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 ¡Alogan! ¡Nieve! ¡Alogan! ¡Nieve! ¿Quieres jamón? ¡Alogan! ¿Sí? ¡Alogan! ¡Seguro! Pero no sé si dártelo ¿Tú eres un perro bueno? ¿Sí? ¿Eres un perro bueno? Pues todo va a jamón Jamón Hey y'all, come look at my tattoo Wait, why does that look at Holy God? Hey y'all, come look at Muy bien En catalán, ella ha sido infidel. En inglés, she was unfaithful. En francés, ella te ha infidel. Y en español, hay más imágenes para ti. En catalán, ella... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. There she fucking goes. Muchos diréis, uy, qué sexy esta V. Esa V refleja que tengo la barriga hinchada porque llevo dos días sin cagar y estoy hasta el coño. Necesito evacuar, pero no puedo. Muchos diréis... Si me dais like, yo os doy uno caco, dos mandos, el GTA, el DRA, el DRA1, el DRA2, Spiderman, Spiderman. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm sorry. I'm sorry, I'm so sorry. Oh, I'm sorry. I'm sorry, man. Oh, I'm so sorry, man. Oh, I'm sorry. I'm sorry, I'm so sorry, eh? Come on, why? Oh, I'm sorry. Some people share them. Okay, same thing. Next one. What else? Should we get out? ? Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. ¿Quién es la más puta? ¿Quién es la más atractiva? ¿A quién le va a peor en la escuela? ¿Quién es más propensa a embarazar? Mañana no hay curro, mañana no hay curro, mañana no hay curro Dígame ¿Hablo con Javi? Sí, soy yo Que mañana hay que venir a trabajar, ¿vale? Vale ¿Quieres fumar, bebé? Ya está ¡Dárselo, dárselo! ¡Dárselo, qué sé! ¿Qué me sabes, niño, Sakira, ni largo? ¡Déjala! ¡Pratique esto, maricón! ¿Quieres fumar, bebé? ¡Papá, corre, ven! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Hay un monstruo debajo de mi cama Hijo, los monstruos no existen Es todo fruto de tu imaginación ¿De verdad? ¡ ecuax! ¡gan! ¡енко! ¡AN! ¡N! ¡quent! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Purple 2! ¡Red! ¡Ya, voy a yelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pode en ciego, ¿hí te da? ¡¡¡Tú! I gotta like hold it stir. I can't hold it. Just hold it sturdier. Hostia tío que no da en tu boca. You want this cheesy? No. No, I cheesy. You want this cheesy? Huh? No. It's more easy. Someone recommended that I do Rap God Fat. Wow, look. It's three years ago that I didn't use this phone. And it's super dirty. That's right. It's crazy. Let's see. I want you to send this video to your friend who needs this advice. I want you to talk to the person who needs this phone. We have a while listening to Anuel, so many days listening to Anuel. Mira, guau, una semanita Al lado de la muerte Ha caído ¿Ves este billete? Son 20 euros, ¿no? Vale ¿Y ahora qué son? 20 euros, ¿no? Vale ¿Y ahora qué es? 20 euros, ¿lo mismo? Vale Pues esos 20 euros Eres tú Que aunque te derrumben Vas a ser siempre lo mismo Levanta las manos Y dame todo tu dinero Porque como no lo hagas Te voy a pegar tal tiro Que vas a volar a China Y te vas a contagiar Con el coronavirus Alexa Vale, hoy os voy a hacer una pregunta Un poco fuerte a las personas Que estés viendo este video Si tuvierais que elegir Entre una madre eterna O un millón de euros ¿Qué elegiríais? Si es una madre eterna Dale like y sígueme Y si es un millón de euros Comenta Tú ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Cuánto de las canas Nos? Un dólar Bro, take 50 cent Bag it up Ok, ¿quieres ser raro? ¿Qué dices? Nada Yeah, there we go Bro, where's my bag? Give me a second, bro Alright Bro, you serious? Fuck you Cosas que es hacer Y que nadie sabe Que Cuella Red Orange Yellow Green Blue Playa o montaña Colacao o nesquik Nutella o nocibida Instagram o tiktok Blanco o negro Dulce o salado Playa Venga, que os vamos a enseñar Cómo hacen en bendita triunfa Las patatas chips Sí, sí Las clásicas Pero que tienen Fíjate Mira qué twist Cómo molan El resultado es este Mira qué flor de patata Me estoy haciendo daño En serio Joder Levántame Va 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 Cómo ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¡Abunda la caca! ¡Abunda la caca! ¡Abunda la caca! ¡Tirándome por la rembaraesa! ¡Jajajajaja! ¡Yo, Pirulo, tú muerto, cabrón! ¡Ya, llamar Chabea! ¡Yo, llamar nota de aquí, para, que no me puedo subir, eres tonto, que... ¡PIRULO! hur업 ¿What the fuck you did? ¿Ah? ¡T Pedückt! ¡ liftன! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!